Sherry Figueroa, aquí tenemos sus declaraciones. La ex regidora Sherry Figueroa, sorpresivamente reapareció en la escena pública para denunciar que el proyecto de la vía de evitamiento fue elaborado por la Municipalidad de Cusco y que debió costar 130 millones. No estaba la propuesta de trabajar el tema de la vía expresa y la vía de evitamiento por estar dentro de la provincia del Cusco y unir, es más, todos los distritos casi de la provincia del Cusco. En el año 2011, a través de nuestra oficina de estudios y proyectos, elaboramos un primer perfil y este perfil contemplaba precisamente todo lo que es la vía de evitamiento, desde Sailla hasta por hoy. La ex autoridad municipal remarcó que el perfil de la obra de la vía de evitamiento fue transferida al gobierno regional y ni siquiera sufrió grandes modificaciones inicialmente en su concepción e incluso con algunos cambios se tenía previsto no superar los 200 millones. Y teníamos incluso, ustedes recordarán, el proyecto Quintu que hablaba de que teníamos una vía incluso alterna que salía de frente y escuchaba canta. ¿Cuánto costaba en ese entonces este proyecto? Este proyecto en el monto del perfil que aquella vez se presentó tenía un costo aproximado de 130 millones de soles. Shirley Figueroa, al igual que la mayoría de ciudadanos, nos explica cómo el proyecto se sobrevaloró tanto y superó toda expectativa de inversión, pese a reducir las metas y prescindir de algunas intervenciones. Y lo que se hizo fue que el gobierno regional fue que en ese momento empezó a pedir las facultades para poder trabajar tanto la vía de expresa y la vía de evitamiento. Ustedes recordarán que incluso el primer día de gestión, para decir que trabajábamos juntos la vía expresa, se partió juntos con el alcalde provincial y aquella vez el presidente regional. Entonces se trabajó y se le dio al gobierno regional este perfil con este costo aproximado de 130 millones para que se pudiera trabajar. Finalmente, la ex regidora de la comuna provincial exigió que se evidencie a los responsables de este presunto acto de corrupción y se le sancione drásticamente. Nadie tiene una explicación lógica de cómo pudo llegar a costar tanto, cuando, si ustedes van a fijarse en el perfil que seguramente ya va a salir, tenía exactamente los mismos componentes que se tiene ahora.